Bungalow Dog One Away Style Desde el cementerio cerebral Ser tiene hebras de consciencia encourages Se suiciden, invaso esa moral Fuego al gamo una No controla nuestra furia Insurgencia popular del Bomboy Club Y es que estoy loco Demetrio Demet, 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 Demet Mucho Demet, Demet, Demet Y es que estoy todo Demetrio Demet, 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 Demet Utquele en el Hoshapo Y entra la maletera, y cruza la frontera, como en el sesenta Un lobista sinterna, votado por derecha e izquierda Quiere liquidar en oferta la selva más de 50 lenguas No se me sorprenda, usted nunca estuvo en la agenda Grano de arena, yo pongo otro de pólvora Para explosionar el cora de ambiciones y maldapos por un jornal Ya somos personas de otra clase Sulevarse a burgueses, trotemos empresas, quemamos mansiones y jades Mientras otro signo en bubble, cae el tronco de la plica Privatizando los medios, cambia ministerio como figurita Elitista, cara linda, apellidos acreditan Que Chicho no sabe la chamba, le echan a su litro en la guapelita Si a la clica, gringo trafica a la rica Pica en la esquina la lita, espómago grita No es pa' la tripa, si pa' la pipa invita Si pinta, vamos a mita, evita amistad que se quita sin guita Ustedes predican, no aplica, libertad, es polvo, es dinamita Como candidato, durante la última campaña presidencial Yo anuncié que no iba a dictar un indulto Ciudadanas y ciudadanos del Perú Que de acuerdo a la prerrogativa que me otorga la constitución Como ustedes saben Decidí ayer 24 de diciembre de 2017 Otorgar el indulto al señor Alberto Fumimori Y es que estoy loco Demetrio Demetemát, 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 demetemát. Escribo esta carta a la espalda de la OJ ONCEABA de un viejo contrato, ese que contaba como liquidaba la selva per guáner el petróleo a la oxi. Así se llamaba la empresa privada ligada a la cuenta bancaria de un tal William Casey, casualmente suegro de Peppe Kuchinsky. No veo poder porque el poder tuerce, otro poder por abajo se teje. MDN no caben serpientes De boca en oreja va el mensaje inteligente True que noto el primer Oro blanco seco, la coca, granel Sigo por los anes, escribo mientras duermes Listo pa' activar en cualquier parque de los cinco continentes Atenten, tentados te llegan en sobre Vivan los lápices al pie de estos fusiles Martires sin nombre sobreviven urbes grises El otro humano no es mi enemi, elementar Y de drama peliberico, te juro no extingo si no los inscrito De drama peliberico, plástico, practico No sé si me explico, de drama peliberico Y platico con muertos puro estereotipo De drama peliberico, de drama peliberico Muerte al narcoestado, muerte al narcoestado Qué malo, muerte al narcoestado, muerte al narcoestado Molotov, muerte al narcoestado, muerte al narcoestado Túmbalo, muerte al narcoestado Estamos en estado autónomo Proveedor de la concesionaria Trasvase Olmos A través de Westfield Y que recibía pagos de Odebrecht ¡Gracias! 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 ¡Gracias!